...de marketing, es una chica que la estamos viendo, a veces la vemos rubia, a veces la vemos morocha. ¿Cuál es? ¿La del medio, la del costado o la del costado? ¿Cuál es? La del medio. La del medio. ¿La del medio? A ver, la de la derecha, la de la derecha del televisor sería Yamila. Sí. Esa es Yamila de Priete. Es secretaria del juzgado. Exactamente, es una de las cuatro secretarias de la UFI AMIA. Tiene 26 años, es una destacada, es una abogada joven pero destacada. ¿Tubo relación con Nisman íntima? Con Nisman viajaron, la primera y la que estamos, la de izquierda y la derecha viajaron juntas con Nisman a Cancún. O sea, viajó a la secretaria, sí, esperan, esperan, esperan. La secretaria de la UFI AMIA. Exactamente, la de la derecha y la de la izquierda que vendría a ser Florencia Cocucci, ellas dos viajaron a Cancún en el mismo vuelo. Vuelo que el abogado ayer aclaró, no es que se encontraron de casualidad. No. Combinaron y... De casualidad. No, no, ayer quedó claro que no fue ninguna casualidad. Aclararon que fue programado. Sí, sí. Cambiaron lo que habían dicho. Chiche, el señor se sentó ahí donde está Juliana y mirándome a los ojos me dijo, no, se encontraron de casualidad son amigos. Ayer lo han de mentido. Que yo se lo cuestioné, le digo, mire señor, no nos subestime. No, 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 se encontraron de casualidad. No te enojes, no te enojes. No, digo, tranquilo. Me mintió la cara. Se enoja. Ayer valoró la conveniencia de decir la verdad. Claro, ayer estaban bajo juramento, la chica estaba bajo juramento de decir la verdad. Con lo cual le digo, la cámara por qué está tan abierta, señor director, cómo es esta historia. No, pero salís así, Chiche, como allá. Ahí no, no está. Ese es el monitor. Pero el monitor... Salís solo, salís lindo, ya, mírate allá. No, pero no es porque salga con eso. O la abrimos, o la cerramos, una de dos. Chiche, la diferencia en la declaración de Florencia Cucucci de lo que se dijo en primer término otra vez del abogado, radica en que cuando todavía la cosa la manejaban públicamente, estaba tratando de salvar una situación con el novio, que se ve que no estaba muy al tanto, que había combinado en ese viaje. Cuando lo hizo un sede judicial, declaró la verdad. Todo esto es gravísimo. No se puede bartolear en un tema como este. No puede. Yo entiendo que el doctor Novillo o la chica lo dijo. Estás hablando de un asesinato con característica de magnicidio. Y vos decís que programaste un viaje a Cancún, lo cual revela un grado de intimidad que se lo dije ayer al doctor Novillo. Importante. Claro. Vos no podés bartolear, no podés ir a los programas y decir... Evidentemente... Le da trabajo a una alumna, la lleva a Cancún. Escúchame, ponete de acuerdo, viste, porque me parece que con los dineros ajenos todo el mundo es generoso, viste. Pero no es el tema de la plata, a ver si me entendés. Lo que estás revelando es el tipo de relaciones. Estás tratando de armar el rompecabezas de una persona que fue asesinada o suicidada en el marco. ¿Qué pasó de ser homosexuales? Pero a ver, vos sos abogado, José Luis. Bueno, se puede bartolear. Bueno. No, no se puede bartolear. Bueno, si se bartolea, porque bartolea no quiere investigar y bartolea. Es una locura. O sea, si esta chica dice, no, mire, yo en realidad no me lo encontré. ¿Te lo encontraste o arreglaste un viaje con él? Porque nadie arregla viajes de los boliches. O sea, vos te conociste una persona en un boliche. A las tres semanas vas a arreglar un viaje a Cancún. No la llevan, no la llevan. Además, y las cosas son como nosotros creemos y como investigamos. Está bien, son mayores de edad, pero son ciertamente jóvenes. Y hay un cierto grado de promiscuidad también, porque las tres son conocidas entre sí. Sí. Las tres, digamos, dos de ellas trabajan en la misma agencia como modelos. A la tercera, que es de la UFIAMIA, es amiga, por un lado, de Florencia Cocucci y se van de viaje juntas. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la muerte de Nisman? No lo sabemos. No es que nosotros tengamos una... Lo que se trata de armar un rompecabezas. Hasta hace un mes, el doctor Nisman era virgen. No tenía ninguna relación. Se empieza a armar el rompecabezas sentimental. Se empieza a armar el rompecabezas sentimental a partir de que alguien publica la foto esta. Sí, y en realidad lo que se está indagando... Hasta ahora no tenía ningún... Es lo que decía Gladys Gallardo, ¿no? Sí. Que le había visto una novia y le había dicho que le limpiara la... Ay, bueno, lo que se está tratando de determinar, más allá de la vida íntima y privada del fiscal Nisman, es cuál de todas ellas pudo haber sido la chica que, en efecto, en las horas o en los días previos, estuvo con él en el departamento. Hasta ahora ninguna de estas parece haber sido. Porque acá tenemos, como en el cuento de la Cenicienta, que se le buscaba probar el zapatito. A ver, ¿de quién era? Acá tenemos una remera, que no sabemos a qué chica o mujer corresponde. Y eso daría, por ahí, el perfil de alguien que estuvo, que tuvo acceso a la casa, que puede hablar de movimientos, quiénes lo visitaban, cuál era el estado de ánimo del fiscal. ¿Hasta ahora todos dicen, no, yo no fui, fue ella, no fui, fue ella? Nos vamos a desarrollar. De cualquier modo, esto es simplemente el anuncio.